Aida, el primer contendiente en ingresar. Él es quien está en el año 2018, haciendo su retorno a los exportados. Por ustedes, el luchador, Guillermo, el insecto. Saludamos, por supuesto, nuestro árbitro, esta tarde, Pablo Rivas. Se asociaste la explosión nacional. ¡Gracias! 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 en el Alcagua. Él es la peligrosa promesa de Pacto. Es el sueño del país. Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos a la cruz! ¡Bienvenidos al Pacto! ¡Cuáles son los farcales privados del pueblo ins profesor del pueblo ¡Cuáles son los farcales privados del pueblo sólidos! ¡Vamos! ¡Vamos, Insectos! ¡Vamos, Insectos! ¡Vamos, Insectos! ¡Vamos, Insectos! ¡Vamos, Insectos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí quedó! ¡Su novato del centro de entrenamiento! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Aparra! ¡Suscríbete! ¡Y el ganador! ¡Suscríbete! 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 ¡Víctor!